A ver, a ver, amigos míos, rapidito, rapidito, si le echamos un vistazo al día de hoy, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Vamos a hacer un resumen en tiempo récord. Empezamos con Junior García, que bueno, preso en su casa, oye, mira, la cyberclaus esta que se pasan hablando todo el día, él chillando con el bloqueo, el bloqueo, bloqueo de verdad es lo que están haciendo hoy con Junior, ahora mismo lo que están haciendo con Junior es bloqueo total. Pero además le mandaron al capitán Humberto López, que hay, Humbertico, ¿qué final más triste tú vas a tener? Humbertico nos da una demostración a nivel mundial de fascismo revolucionario, nos muestra un mítin de repudio, Junior García, pero un mítin de repudio, eso súper cheo, deprimente, que da asco con cuatro muertos de hambre, ahí se juntaron la anemia y la hemoglobina baja a gritar yo soy Fidel, para lo que sea Fidel, para lo que sea, deprimente, fíjate si ellos sabían que estaban haciendo un papelazo, que cuando Humbertico les acercaba a la cámara, escondían la cara de la vergüenza. Pero bueno, nada, seguimos, el rapero Omar Mena, luego de ser detenido, secuestrado, nos contó del interrogatorio de la seguridad del Estado, dice, dice hoy, dice la seguridad del Estado, hoy cuando la oposición sea mayoría, vamos a tirar tiros, vamos a cortar cabezas, no, no, Candela Tarantino, los chivatones samurái, sigue desaparecida, sigue desaparecida Daniela Rojo, Daniela Rojo, moderadora del grupo El Chipiélago, madre de dos niños pequeños, que ya están preguntando por su mamá desaparecida, y también Ariel Cruz, alia Tata Poet, Yadiris Luis, Osmel González, ¿dónde están? ¿dónde están? Queremos que aparezcan y que aparezcan vivos, ¿ok? En Cienfuegos arrestaron a Carlos Ernesto Díaz, en Santa Clara detuvieron a Guillermo Fariñas, o sea, que es un tsunami de arrestos domiciliarios, vigilancia, persecución, desapariciones, están frente a las casas de Ariel Maceo y Abu Duyana, gente de Demóngeles, a Víctor Ruiz en Santa Clara también le hicieron un mítin de repudio, que bueno, en su caso es terrorismo de Estado, en su máxima expresión, su mamá llorando en el video, dando gritos de pánico, los chivatones provocando que si a su mamá le iba a dar un derrame, caballero, y todo esto por un cartel que puso en su casa, un simple cartel, cuando yo vi a ese muchacho llorando, es parte del alma, ver llorando a gente joven, bella, jóvenes que son mejores que todos los miserables, esos que estaban afuera gritando, gusano, escoria, que gente más horrible, terrorismo de Estado, de hecho acabo de ver un video, una pila golpeando a un menor de edad, cayéndole en pandilla, es la cobardía en su máxima expresión, que gente más miserable, caramba. Por otra parte, votaron a los periodistas de EFE y España condenó eso, y los dinosaurios cuando España se puso en 3 y 2, le devolvieron las credenciales, ellos saben con quién se meten, ellos son ranas, caja, quinta, que seguían salen chillando goma, lo que hay es que darles enfrente. Otra cosa, frente a casa de Junior García, los segurosos que andan locos, rabiosos, expulsaron violentamente a otros periodistas, incluso cuenta Junior que intentaron empujar el carro de los periodistas, un show. Roberto Calcacet ya salió por todo 23 vestido de blanco, apoyando el 15N y estrenando canción tipo Monstruo Calcacet. De verdad que muchísimas gracias. Un grupo grande de pastores también se unieron a los manifestantes, hasta hicieron un video. Los católicos, los obispos católicos de Cuba, mandaron un mensaje de paz y están apoyando a los manifestantes. O sea que la iglesia católica está con los manifestantes. Pero mira, esto se pone bueno. El presidente de la Unión Europea confirmó que los diplomáticos europeos que están en Cuba, en Cuba, esos que están en Cuba ahora mismo, amparados por la Convención de Viena, van a estar presentes en la marcha cívica por el cambio. Cuidadito, dinosaurio. Cuidadito, los tenemos rodeados a todos ustedes dentro y fuera de Cuba. Miren, la isla ahora mismo es una prisión para los cubanos, pero es 100 veces más prisión para ustedes, porque el pueblo cubano puede fácil alcanzar la libertad, pero ustedes no. Ustedes todos van a terminar en un calabozo y llorando. Eso, ténganlo seguro. Y fíjate tú, claro, que hasta Dios le envió una señal de apoyo al pueblo cubano. El Canelo y su ciberclaus empezaron a usar la frase, no, no nos van a aguar la fiesta, no nos van a aguar la fiesta. Y vino el señor todopoderoso y respondió, ¿con qué? Con tremendo perro aguacero. Pero hoy todos los segurosos están aguados, mojándose con el fondillo húmedo. Dios está de nuestro lado, pero claro, lo otro. ¿Vieron la sentada de Canelo en el parque central? Es que todo esto del parque central además ha demostrado que ellos son una minoría, pero minoría, una secta con lo peorcito que tiene Cuba. La organización Cubalex se está llevando un registro exhaustivo de las violaciones de derechos humanos, de los crímenes contra la sociedad civil. Nada más de nada más el 13 de noviembre. Por ejemplo, hay 53 crímenes con nombres, apellidos, hora, lugar. Sigan gozando, ciberclaus, esbirros. Sigan gozando que ya les llegará su momento. Una excelente noticia, caballeros, que una delegación encabezada por Rosa María Payá, qué bueno, y los eurodiputados Germán Tech y Carlos Fidanza también van a viajar a Cuba para observar las protestas del 15 de noviembre. Eso es mañana, mañana 15 de noviembre. Ahora mismo los dinosaurios están revueltos, tienen a Cuba militarizada, ejército, policía, boinas negras, un despliegue de chivatones de eso. Pero oye, si tú le pones ahora mismo un chivatonómetro a Cuba, ahora mismo tú le pones el chivatonómetro y explota la isla por exceso de carnerismo. Pioneros por el carnerismo, seremos como el... Así está Cuba hoy, así está Cuba. Acabo de ver un video de una pila de policías cayéndole a golpe a un niño, a un niño que es una cosa que me... Felicidades dentro de todo, dentro de todo el horror. Felicidades a los muchachos de archipiélago. Felicidades, ustedes merecen un premio Nobel, merecen un récord Guinness. Le han tumbado de una vez y para siempre la máscara a la dictadura. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca más empezó el principio del fin, caballero. Empezó el principio del fin. Felicidades archipiélago. Estamos siguiendo de cerca a Junior García. Todos los cubanos estamos siguiendo de cerca lo que pase con Junior y todo el planeta Tierra también cuidadito con lo que hacen. Y mira, para terminar, con respecto a lo que dijeron los segurosos, lo que le dijeron los segurosos a Omar Mena, de que cuando la oposición sea mayoría, iban a empezar a matar, a degollar. Ah, mira, eso es mentira. Eso es mentira. Esa es la prueba de que ellos están muertos de miedo, porque ellos sí saben que ellos ya son minoría. Ellos saben perfectamente que ya son una minoría minúscula. Lo único que les queda es tratar de sembrar el terror para que el pueblo se asuste, entre en pánico y no descubra que son la inmensa mayoría. De hecho, los segurosos están espantados porque mañana 15 de noviembre el pueblo puede descubrir eso. El pueblo puede descubrir que son millones y millones y millones y millones queriendo libertad y democracia. Y si el pueblo despierta, quienes van a correr son los segurosos. Quienes van a temblar son Canel, Raúl, Sandro Castro, toda esa cantidad de las cuatro ciberclausos, todos estos abusadores que están dando golpes ahora mismo a niños inocentes. Y el pueblo descubre, por fin, que son la inmensa mayoría. Mira, se acabó. Hasta el José Martí de la Plaza Cívica, mal llamada Plaza de la Revolución, hasta ese José Martí se despierta, se despierta, se levanta de su estatua, arranca la raspadura de la plaza. Sí, usa esa misma raspadura como si fuera un bate para caerle a batazos con la raspadura de la plaza, al edificio del Minin, al edificio del Minfara, al Consejo de Estado. Si el pueblo despierta, se despierta Martí, que ya debe estar revolcándose en su tumba, porque hoy, 14 de noviembre, Cuba es el país del odio. Cuba es el país más antimartiano del mundo, señores. El país menos con todos y para el bien de todos, es con una minoría para el bienestar de una mafia que es minoría. Así que gracias al chipiélago, le tumbaron la máscara a la dictadura de una vez y para siempre a los ojos de todo el planeta. Estamos en el principio del fin. Patria y vida, patria y vida. Estamos cerca, señores, patria y vida.